La coqueta reacción de Justin Bieber a la sesión de fotos en lencería de Hailey Baldwin. Aunque últimamente han circulado con fuerza los rumores que aseguran que el matrimonio de Justin Bieber y Hailey Baldwin se encuentra en crisis, parece ser que contrario a las especulaciones, la llama entre el joven matrimonio está más viva que nunca, o al menos así lo ha dado a entender la reacción que el cantante ha tenido a la más reciente sesión de fotos de la modelo. El martes Hailey acudió a Instagram para dejar caer una galería de fotos sexys luciendo un look sacado directamente de la pasarela Primavera 2024 de número 21. En la publicación, ella se podía ver posando en la nieve vistiendo un sujetador de encaje blanco que asomaba desde un top corto rosa, una minifalda supercorta de lentejuelas color marfil y un abrigo largo de plumas color crema. Además de que en el cuello lucía su famoso colgante de diamantes con la letra B, la fundadora de Roe llevaba su melena peinada hacia atrás en un moño con un coletero de terciopelo para lucir sus aros dorados, mientras que su rostro se encontraba maquillado de acuerdo a su tendencia Sugar Plum Fairy, la que consiste en mucho rubor rosa y labios color ciruela brillante. La empresaria también le dio un toque de hada a su exclusivo look con una manicura de color rosa pálido con un acabado cromado. Tras la llegada de las instantáneas, que por cierto, fueron subtituladas como Sugar Plum, lo que quiere decir algo así como Caramelito, muchos se apresuraron a alabar la belleza de la estrella. Sin embargo, es un hecho que quien tuvo la reacción más llamativa fue su esposo, Justin Bieber, pues dando su voto de aprobación al conjunto, él compartió las fotos de su esposa en sus propias historias de Instagram con la leyenda, mmm, sí, con grandes y destacadas letras. Un gesto que sin duda evidencia su fascinación por la modelo, y que de paso ha desatado la envidia de más de una al anhelar semejante detalle de coquetería por parte del músico. Así pues, una vez más la pareja ha demostrado que pese a los rumores, su relación sigue siendo una de las más estables de la industria. Al momento de hacer esta nota, el provocador Post ya ha alcanzado el millón de likes y ha cosechado puñados de elogios y comentarios positivos de quienes han aplaudido tanto la belleza como la osadía de Hailey Baldwin por desafiar el frío invernal con su atrevido conjunto de lencería rosa.